Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un truco en realidad que es muy importante de cómo nosotros podemos insertar estas tablas extensas esas tablas muy anchas a nuestro documento de Microsoft Word sin que se distorsione esto en realidad es muy importante sobre todo cuando estás realizando tus trabajos y quieres pasar tablas a Word. Vamos a comenzar con esto y lo primero que vamos a hacer es ver cómo esta hoja va a salir si le mandamos a imprimir no si nos vamos a la pestañita archivo nos vamos acá donde dice imprimir miren le voy a dar un clic imprimir y acá le salta prácticamente le sale miren la hoja cortada no o sea no le sale toda la tabla extensa lo primero que vamos a hacer es preparar a excel y luego nos vamos lo vamos a exportar lo vamos a insertar a Word si nos vamos si nos dirigimos acá a la derecha inferior miren acá la derecha inferior quiero que observen que existe una opción que dice vista previa de saldo de página acá miren acá le vamos a dar un clic aquí y miren quiero que observen ahora que les saltan unas líneas azules ojo si quieres practicar con este archivo el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo para que lo puedas descargar y puedes practicar con este vídeo bien vamos a volver miren nos vamos a fijar acá en las líneas azules las líneas azules básicamente marcan hasta donde se va a imprimir en una hoja acá también miren acá también existe como una marca de agua medio gris que dice página 1 ok toda esta línea azul todo este recuadro es la página número 1 acá tenemos a la derecha la página número 3 por acá tenemos la página número 5 y miren existe una página número 7 donde sólo te voy a imprimir esto ok y así sucesivamente abajo también no página 2 página 4 página 6 y página 8 o sea todas estas tablas van a salir en 8 páginas recortadas lo que vamos a hacer ahora es algo muy simple mire a las líneas azules verticales les vamos a arrastrar hacia la derecha damos un clic y le jalamos a la derecha ahí lo tenemos mire damos un clic lo jalamos a la derecha damos un clic en esta en esta última línea azul y también le arrastramos a la derecha ahora quiero que observen que la marca de agua solamente dice página 1 o sea todas estas tablas van a salir en una sola página si nos vamos nuevamente acá archivo vamos a imprimir miren como ahora sí aparece en una sola página no como son textos en números muy muy pequeñitos no se observa pero la impresión si se puede persuadir no ahora sí una vez que ya tenemos configurado el excel nos podemos dirigir a word ok acá está nuestro microsoft word mire lo recomendable lo recomendable cuando nosotros trabajamos con tablas extensas es que miren la hoja esté en horizontal ok acá está en vertical pero nuevamente les digo lo recomendable es que la hoja esté en horizontal pero pero aún así vamos a ver qué pasa si insertamos estas tablas anchas en una hoja vertical vamos a comprobarlo ok bien seleccionamos todo seleccionamos todo 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 le damos clic miren la primera tabla ojo estamos en la primera tabla le damos clic derecho copiar ok clic derecho copiar y lo vamos a pegar como si fuera una imagen como si fuera un texto control v mire ya me aparece y si doy un clic acá en la tabla miren acá me aparece este cuadrado con esta ancla le doy un clic en la ancla y a la derecha miren a la derecha siempre les tiene que aparecer un puntito o un cuadrado medio blanco no a este cuadrado le vamos a arrastrar miren acá hasta que se ajuste a la hoja pero como podemos observar prácticamente se acaba de distorsionar y es más las fechas acaban de bajar no en dos partes este por ejemplo no está correcto ok simplemente le estoy haciendo un ejemplo para que vean qué es lo que no deben hacer ahora sí vamos con lo que sí deberían hacer yo lo voy a eliminar lo voy a eliminar le voy a suprimir y me voy a dirigir nuevamente a excel acá yo voy a hacer lo mismo clic derecho le voy a dar copiar y ahora sí vamos a pegarlo de la manera correcta miren acá fíjense en la pestañita inicio existe el pegar vamos a dar un clic en pegar le vamos a dar un clic en pegado especial un clic les va a saltar esta ventanita y lo que vamos a hacer acá es poner hoja de cálculo de microsoft excel objeto ok pero simplemente le damos en aceptar aparentemente no ha pasado nada no ha pasado nada si yo doy un clic miren si yo doy un clic ahora les va a aparecer unos puntitos miren cuadraditos pero grises ok pero grises lo que vamos a hacer ahora miren es jalar escalar estos puntitos grises miren voy a alejar un poquito más estos puntitos grises hacia la derecha ok miren lo voy a jalar lo jalo hacia arriba hacia arriba miren 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 cómo va quedando y prácticamente ya lo tenemos no se acerca un poco no se distorsiona para nada ok no se distorsiona para nada lo que tenemos que hacer acá miren es quitar los márgenes a la hoja ok para que la tabla para ayudarle también a la tabla para que no sea muy extensa por ejemplo no miren miren por ejemplo nos vamos a disposición pestaña disposición márgenes y le damos márgenes estrecho ok márgenes estrecho para que para ayudarle a nuestra tabla porque para que no sean muy pequeños no ahí lo tenemos miren ahí está tu tabla ojo ojo si quieres modificar le das dos veces clic y miren acá te va a aparecer como un excel como un excel encima del word y tú puedes modificar libremente acá aunque dos dos veces clic afuera en la parte blanca para salir una dos y sales lo recomendable acá es que tengas este word con el excel en una misma carpeta ok en una misma ubicación para que puedas modificar y de repente no te traiga problemas más adelante mire vamos a hacer con esta tabla que está más ancha mire acá ok vamos como practicar no se olviden pueden descargar ese archivo para que practiquen también ustedes lo seleccionamos todo seleccionamos todo clic derecho copiar ok vamos a ir nuevamente acá miren a ver un clic al final enter y lo vamos a pegar pestañita inicio pestaña inicio pegado pegado especial un clic acá les va a saltar nuevamente esta ventana y ya sabemos que le vamos a dar en hoja de cálculo de microsoft excel objeto le damos en aceptar y tenemos una tabla más extensa más ancha miren acá un clic nuevamente le jalamos viene le jalamos hacia arriba hacia arriba hasta que encaje no miren acá seguramente van a estar más pequeñitos los textos ok vamos a ver qué pasa miren ahí está lo tenemos lo tenemos lo tenemos no seguramente si es que imprimen ustedes esto los números les va a salir muy pequeños pero no se va a distorsionar y vamos a ver hasta qué punto se deja ver no pero si yo les aseguro que si se ve pero miren en este caso ya que la tabla es demasiada ancha lo único que nos tocaría acá es ser lo siguiente ok miren vamos a bajar vamos a bajar y vamos a crear una nueva hoja acá la segunda hoja a esta hoja nosotros les vamos le vamos a poner en horizontal vamos a ir a disposición pestaña disposición orientación a ver perdón no 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 vamos a ir pestaña disposición y acá miren acá dice configuras configurar página acá ok en este icono a la derecha miren acá configurar página un clic acá ok luego de eso miren acá vamos a bajar y le vamos a poner horizontal pero aplicar a ok de aquí en adelante nuevamente aplicar a me estoy situando en la página que quiero que sea horizontal ojo y le ponemos acá horizontal aplicar a de aquí en adelante le damos en aceptar y solamente esta hoja viene solamente esta hoja está en horizontal voy a presionar enter miren voy a crear otra página y la siguiente página también está en horizontal para que les no les ocurre ese problema miren vamos a dar un clic acá vamos a ir nuevamente aquí configuración de página y acá miren le vamos a poner vertical y acá le vamos a poner de aquí en adelante ok un clic y le damos en aceptar y con eso tengo solucionado miren solamente la hojita donde voy a insertar la tabla más más ancha en horizontal ok vamos a copiarlo todo nuevamente lo copiamos clic derecho copiar nos vamos acá y ya sabemos un clic en la página donde vamos a trabajar nos vamos a la pestañita inicio nos vamos a pegar pegado especial y le damos en hoja de cálculo de microsoft excel objeto aceptamos y acá lo tengo un clic un clic tienen un clic si no les aparece a la derecha entonces de la izquierda también podemos jalar que miren de la izquierda también podemos darle más pequeñito no hasta que mira hasta que entre en toda nuestra hoja de microsoft word no podría quedar ahí miren podría quedar ahí ok vamos a acercar un poco miren ahí está y ya los tenemos acá no como pueden ver si se lee le estamos acercando también un poco pero ahí lo tenemos no miren qué pasa qué pasa si jalamos de repente también a la derecha a la izquierda mire y esto un poquito más alto no eso ya depende de ustedes ok si jalan se arrastran de los puntos de las esquinas no les va a distorsionar pero también podemos miren poner más alto o más ancho eso ya depende de ustedes bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para ello responder yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec y no te olvides de suscribirte a tu canal y nos vemos hasta la próxima